¡Gracias! 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 Van trampas, han portat dos aquí i els van barrejant. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Som-hi, anem a anunciar ja els partits de les 7 de la tarda. En el camp número 1, Llerona B, Sant Feliu de Guixos. Camp número 2, Taradell, Santes Creus B. Camp número 3, Joventut Sant Vera Martí Vilabareix B. Camp número 4, Vilassa A, Calafell. Camp número 5, Cardadeu, Santes Creus A. I camp número 6, Llerona C, Banyoles. Camp número 5, T- couper delador de cadaizo. Camp número 6, awhile. Camp número 4, Vilassa M.,ت- doめ, p****arecma! E nombro 5, C-ç'á alí. Camp numero, eh! E nombro 5, T courtников 7, Nombro 5, T30, T30, T30. Aplausos 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!